muy buenas a todos amigos bienvenidos a otro vídeo más por el canal aquí les habla su amigo de todito como han estado el día de hoy bueno compañeros hoy vamos a estar hablando de un vídeo que de verdad me llamó muchísimo la atención lo vi y dije vamos a traérselo a los compañeros que siguen a esto y todas verdad entonces compañeros esto trata sobre comida real versus comida de comercial y dije ok esto me llamó muchísimo la atención se ve verdad un poquito random un poquito loco y dije ok vamos a traerlo entonces compañeros no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita para más vídeos y obviamente para que youtube te diga oye de todito acaba de montar un vídeo anda a verlo entonces compañeros no se diga más vamos a ir a reaccionar este vídeo vamos de una buena comida real versus comida de comercial a ver qué es lo que nos trae cinco minutos grave a que le mete a la está metiendo la supuesta crema no y arriba que le mete no 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 eso es vender publicidad falsa a porque cita realmente la trinchera eso carnalito saca ese jugo ah no vale pura falsedad desde la punta es falso porque mcdonald de verdad les digo que esas hamburguesas son bien chiquiticas oye este bro es exactamente igual son así mismo son chiquiticas y no sirven de verdad son buenas son buenas claro que sí y esto que las papas no me lo puedo creer las papas no esto sí es falso yo y le quitan el logo de mcdonald a la real comercial bueno yo creo que si para las papitas y se puede no yo creo que es bueno hay es eso agua caliente ah para el fuego de la comida ya 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 hielo y agua caliente bueno sí si es comestible no pasa nada no la comida obviamente g net pero porque bueno bueno claro si es para una foto para un comercial lo vale no patatoes que van a hacer ahí la verdad que mi inglés no es que sea así tan bueno no helado helado dios que pirata verdad no quiero que pongan el real para que vean de verdad como según el lado real pues sí para la foto sí queda bonito pura publicidad engañosa real pero ese helado se está derritiendo todo ah el pollito vamos a ver qué hacen ahí qué pollo asado ah el pollo ya asadito pinta ahí no lo pintan todo o sea desperdicien un pollo en eso mira esa broma vale bueno sí coño yo creo que lo haría también que me hablas el tema del pollo ¿no? alca seltzer tiene sus secretos ¿no? por lo que se ve ¿no? alco bebé ¿y para qué es eso? ¿para qué es eso? ¿está entiendo? ah para peinar las uvas claro imagínate el lado oscuro de la comida ¿no? qué fuerte es lo que le he hecho ni idea ¿no? ni idea de lo que le he hecho comercial real puré colorante ¿y qué van a hacer ahí? creo que van a hacer helado sí helado se veía venir otra vez heladito pegamento colorante alimentico ah y hacen el chocolate qué feo de verdad comida real obviamente se está derritiendo pero yo creo que si lo pones lo haces rápido un tampón dos tampones tres tampones la carnecita uff dios mío eso está para devorártelo mira eso es la vida real de verdad no va a ser así mira eso mira eso claro que sí el vapor y los camaroncitos ah agua caliente ¿qué va a hacer eso? ¿comer el cappuccino? deja secar sí ah no no una sopa claro cualquiera dirá no no voy a gastar tanta plata para un comercial y le he hecho tantas verduras ¿no? y listo el chabolín pero ¿por qué lo pintan? bueno compañeros espero que les haya gustado el video del día de hoy de verdad que me llamó bastante la atención el tema de la papa frita el tema de que gente pues utiliza ciertas comidas que son falsas para comerciales ficticios entonces se sobreentiende que están vendiendo o promocionando algo que no es amigos sin decir más sin criticar más espero que les haya pasado bien con este dedito nos vemos hasta la próxima con un poquito más de todito hasta la próxima